Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre la posibilidad de incorporar helicóptero de ataque en el ejército de Chile. Espero que les guste. Desde la creación de las actuales brigadas acorazadas del ejército en el año 2007, lo que consignó un vuelco en la manera de operar que había tenido hasta entonces nuestro ejército, se consignó la necesidad de que dichas brigadas debían tener helicóptero de reconocimiento armado, función que cumplen hasta el día de hoy los pequeños pero ágiles McDonnell Douglas MD530F Defender y en menor medida los AS350B3 Ecure Will. Inicialmente se contemplaba 4 unidades de helicópteros por cada brigada acorazada, no obstante lo anterior ha habido algunas tratativas para poder incorporar medios más potentes como reemplazo de los MD530F, sonando a lo largo de los años varias opciones, tales como los Eurocopter Tiger, los Mangusta Italianos, los Denel AH-2 Roybald Sudafricanos y más recientemente los AH-1W Supercobras e incluso los Westland WDAH-64 Apache, que es una versión específica del helicóptero Apache construida para el ejército británico. De estos dos últimos casos podemos mencionar que los AH-1W Supercobra es desde hace tiempo una de las opciones más reales que podrían llegar a Chile, esto porque su costo no es prohibitivo comparado con las otras opciones, de hecho en el año 2008 hubo un estudio muy serio por parte del ejército para adquirir estos helicópteros de segunda mano del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos. Estos helicópteros poseen un sistema FLIR con cámaras electro-ópticas e infrarrojas, lanzadores de bengalas, supresores de calor para los motores, contramedidas electrónicas, un cañón Gatling de 20 milímetros con 750 proyectiles y pueden montar cohetes de 40 y 127 milímetros, además de los misiles AGM-114 Hellfire y los TOW. De esta evaluación que realizó el ejército se supo que el número buscado es de entre 8 a 12 unidades. También ha sonado la posibilidad de incorporar los Westland WAH-64 Apache que no serán modernizados al estándar AH-64E en el ejército británico. Hay que saber que de las 66 unidades que ellos tienen, solo 50 serán modernizadas a ese estándar, quedando fuera de sus planes 16 unidades, las que serían ofertadas a naciones amigas y como sabemos nuestro país mantiene muy buenas relaciones con los británicos desde hace mucho tiempo. En cuanto a las capacidades de los Apache, pues sin duda es uno de los mejores helicópteros de ataque del mundo, no debiendo darnos mucha vuelta en este caso dado que es incuestionable. Ahora bien, el problema son sus altos costos de operación, lo que siempre es un escollo para el limitado presupuesto de nuestro ejército. De lo anterior amigos, podemos desprender que efectivamente hay una necesidad de poder incorporar este tipo de medios como reemplazo de los MD530F, que sin duda tiene muchas limitaciones y está muy lejos de ser considerados como helicópteros de ataque. Ya sabemos que el número buscado no es muy grande, de solo 8 a 12 unidades, sin embargo el problema es el de siempre, como ya mencionamos, el presupuesto. Hay que tener en consideración que nuestro ejército actualmente tiene necesidades más apremiantes en tema de aeronaves de ala rotatoria, como por ejemplo aumentar la cantidad de helicópteros de transporte medios dado que en la actualidad solo tiene 10 operativos, 8 AS-532AL y 2 AS-532ALE, siendo estos últimos los conocidos helicópteros Super Puma. A esto debemos sumar los 8 helicópteros de reconocimiento armado ya mencionados MD530F y 4 helicópteros ligeros AS-350B3 Ecury Wheel. Tomando en cuenta entonces todo lo anterior y siendo realistas, la necesidad de incorporar este tipo de medios existe, pero el número es ese, solo 8 o 12 unidades, y teniendo en cuenta el coste operativo, la opción más beneficiosa serían desde mi punto de vista los Super Cobra, por precio de adquisición, el que no debería superar los 20 millones de dólares por unidad. Estos helicópteros fueron retirados del servicio en el año 2020 en Estados Unidos y hay que ver si es que efectivamente el ejército se decide en algún momento en incorporar este tipo de medios de gran valor en el apoyo a las fuerzas acorazadas que tenemos en el norte y en el sur del país. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la necesidad de helicópteros de ataque para el ejército de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO I! ¡FURO! 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 ¡Suscríbete!